Hola a todas, bienvenidas al canal, el día de hoy les traigo un video de manualidades, como saben a mi me encantan las manualidades, me entretengo muchísimo, me desestreso y me doy mi tiempito para ir a hacer mis cositas, siempre me ha gustado hacer eso, entonces les quiero enseñar unas ideas para decorar su cuarto, su espacio, donde quieran ponerlos, son muy simples, fáciles de hacer, los materiales muy económicos y pues no les va a quitar mucho tiempo, es lo que a mi me gusta, porque a veces sale un poquito más caro comprarlos que hacerlos, dependiendo, y esto está más económico hacerlo que comprarlo, pues espero les guste y muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video, hasta luego. Para esta primera idea voy a estar usando estos dos vasitos de velitas que ya se me acabaron, los voy a lavar muy bien con agua caliente y después con una esponjita y jabón, y estas cuentitas de brillitos acrílicos que compré en Dollar Tree, estos separados los compré en Hobby Lobby y vienen de diferentes tamaños, voy a usar arroz, un poco de spray para el cabello y brillito pero este es para un toquecito extra, estos ya tienen pegamento entonces es mucho más fácil pegarlos y trabajar con ellos, si se queda el pegamento no se te van a caer muy fácil las piedritas pero si lo vas a estar tocando mucho pues no, te recomiendo que mejor utilices otro tipo de pegamento que pegue mejor y nada más ponlo arriba de este, aunque ya tiene pero puedes trabajar mejor porque vienen todas las cuentitas ya juntas y avanzas más rápido, puedes trabajar con el diseño que a ti te gusta, yo quise hacerle tres rayitas así, estas te pueden servir para poner tus brochitas o algodones, los cotonetes o lo que se te ocurra a ti ponerla adentro, este lo voy a hacer de esta manera y el otro lo voy a poner a lo loco, le voy a poner piedritas así en todos lados, quería hacerlo diferente y así es como quedan, ahora para hacer mi mezcla, para detener las brochitas abajo si es que lo quieres para eso, nada más un poco de arroz y un poco de brillitos y como necesito algo para que se peguen a los frígoles, al arroz, porque se van para abajo los brillitos, entonces yo estoy usando el spray para el cabello, puedes usar igual unas gotitas de agua y se va a adherir muy bien el brillito, no sé, me gustó mucho esta combinación del arrocito con los brillos y yo creo que todos estos materiales los puedes tener en tu casa y si los tienes que conseguir pues están muy económicos de conseguir. Aquí voy a estar utilizando los mismos materiales nada más que una idea diferente que es un cuadro, este cuadro también cuesta en un dólar en la tienda del Dollar Tree, igual las cuentitas yo lo voy a pegar en línea todo alrededor del cuadro, marco como se llame, como les digo avanza súper rápido con estos brillitos que ya tienen el pegamento y está fácil de cortarlos, no batallas nada. Igual tú le puedes poner corazoncitos, bolitas, lo que se te ocurra. Yo hice otro y el otro lo pegué con silicón y lo pegué todo al azar en diferentes lugares y con las cuentitas de diferentes tamaños. ¿Cuál les gusta más? Ahora vamos a robarles los juguetes a nuestros hermanitos, nuestros hijos, nuestros primos, no se crean. Estos animalitos los compré en el Dollar Tree también, puedes usar de estos brillitos chiquitos que les estoy mostrando aquí, yo creo que se verían más bonitos, pero necesitas más y yo usé de los grandecitos. Nada más con pegamento de este blanco puedes agregarle un poquito de agua para rebajarlo, igual te va a servir de la misma forma que si no tuviera agua, nada más es para rendirlo. Y ya que tengas bien lleno todo tu animalito, bien, 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 lo vas a llenar con los brillitos arriba. Yo lo estoy poniendo en este plato porque los brillitos que caigan los quiero volver a guardar y usarlos para la próxima vez. Entonces, te sirven muy bien, nada más los pones para atrás en tu botecito y listo, hay que ahorrar muchachas. Y ya que hice este, me toca hacer mi león y el león lo voy a estar haciendo en color oro. Ya que los dejas secar muy bien, les puedes poner spray para que se les quede el brillo muy bien. Spray de la pintura transparente, barniz, perdón. Pero si no tienes, igual el spray para el cabello te va a funcionar muy bien. Esa misma idea la hice con un marco para las fotos también. Igual me gusta como se ve. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!